Microcentro, ataque de motochorros a un auto de alta gama en pleno centro porteño. Seis delincuentes en tres motos le rompieron el vidrio a un conductor de un Audi blanco. Cuatro ladrones se escaparon, el Audi chocó. Dos fueron detenidos por efectivos que estaban en una parada en esa esquina. Todo ocurrió en una cuestión de minutos. Ahí vemos las motos que estaban haciendo la guardia en la misma cuadra. Ahí uno de los motochorros detenidos. Está el otro también, están obviamente incomunicados. Allí los policías que los persiguieron pudieron detener al menos a dos de los seis. El ataque en banda, ¿no? El ataque en banda. No solamente ahora atacan de a dos los motochorros, sino muchas veces son ayudados por otro vehículo o por otras motos. Como pirañas, ¿eh? Se te vienen encima cuando el auto está atrapado. Además, buscan que estés en un semáforo, que estés entre un auto adelante y otro atrás. Sobre todo en las calles del microcentro, donde no hay salida, porque son angostas. Y estaban esperando que este auto, además, saliera de hacer un trámite bancario. Sí, lo tenían marcado, ¿no? Lo tenían marcado absolutamente. Por eso se habla de una salidera. Cerrito y Mitre. Aquí ocurrió el hecho. Vean ustedes. El auto, además, chocó, ¿eh? Lo pudieron mover del lugar, pero tratando como de escapar de los motochorros que se le metieron adentro del auto, ¿eh? Atacaron al automovilista y le rompieron todos los vidrios del auto. Hay cuatro delincuentes prófugos, entonces. Sí, los están buscando. En pleno centro porteño, el flagelo, ¿eh? De los ataques de motochorros que no para, no se detiene. Habrán pedido algo con sentido común, ¿no? Y es que no salgan liberados a las horas, como venía ocurriendo con estos delitos. Sí. A los cuales, rápidamente, menos de 48 horas, estaban en libertad y robando otra vez. Sí, absolutamente, ¿no? Esto es un poco la disputa de la policía de la Ciudad de Buenos Aires o de la policía federal con la justicia. Sí, y ponen las motos a nombre de familiares o amigos, entonces después las recuperan las motos. Ellos son detenidos, las motos las recupera el dueño original y los delincuentes a las 48 horas están en la misma moto robando. Vuelven a robar. Mirá, ahí está la moto, ¿eh?